Hola familia, top 3 de Paul Giamatti. Paul Giamatti que es el gran competidor, sorprendentemente, con Cillian Murphy al Oscar a Mejor Actor. En el top 3 de su filmografía, para mí está Parkland, película que, bueno, los que conozcáis un poquito la figura de JFK de John F. Kennedy, quizá la conozcáis, pero es muy desconocida. Trata sobre el momento en el que llegó al hospital el cadáver de Kennedy, ¿no? Y Giamatti hace, junto con Billy Bob Thornton, aquellos que grabaron el asesinato, ¿no? De Abraham Zapruder. Película a tener muy en cuenta, sobre todo si te gusta, bueno, pues, la historia un poquito, ¿no? La número 2, una película que también pasó desapercibida porque se estrenó justo cuando el truco final. Hablo de El ilusionista, de Neil Barger, con Edward Norton, Jessica Bale o Rufus Edwell. Aquí, Giamatti hace de aquel agente del FBI que tiene que desenmascarar si ese mago que es Edward Norton, bueno, pues, hace los trucos de verdad o no. Y la número 1, para mí, una película super indie, de las mejores que hay en las últimas dos décadas, que se llama Entre Copas. Alexander Payne, el director de Los que se quedan, película por la que está nominado este año mejor actor, hizo hace 20 años con él este film sobre, bueno, descubrir la amistad. Dos amigos que a partir de los 40 necesitan reencontrarse consigo mismos y hacen un viaje, un viaje sobre la vida. Y entre copa y copa, pues, van descubriendo quién son cada uno. ¡Familia, hasta el próximo vídeo! ¡Chao, chao!